La actualidad es prácticamente un hecho que casi todas las fotografías de idols del K-Pop que comparten sus empresas o sitios de fans están editadas de una forma u otra. Eso no quiere decir que los idols no sean impresionantes en la vida real, porque normalmente lo son, y muchas veces la edición suele ser bastante innecesaria. Por eso cuando aparecen en internet fotografías de idols del K-Pop sin editar o menos editadas, suelen ser un soplo de aire fresco para los fans. Pero ese no fue el caso cuando un sitio de fans de G-Idol subió fotos de Shuhua tomadas en un evento de firma de fans reciente. No está claro si están editadas o no, pero aparentemente no están tan editadas como muchos fans chinos esperaban. Los fans chinos de la idol acusaron a este sitio de fans de no editar a Shuhua y por lo tanto, contradictoriamente, de no representar con precisión la apariencia de la idol. Algunos internautas incluso llegaron a acusar al sitio de fans de ser un antifan de la idol, específicamente, dado que estos mismos fans a menudo elogian a Shuhua por su belleza natural en imágenes entre comillas sin editar, que en realidad están editadas para resaltar ciertas características, es extremadamente confuso verlos criticar a alguien por publicar imágenes reales, realmente sin editar, de la miembro de G-Idol. Por último, el sitio de fans que subió las fotografías de Shuhua terminó borrando dichas fotos después de recibir tantas críticas.